Cuando me levanto las gachinitas oigo cantar Y sin hacer ruido su gachinero me gusta entrar Todas se alborotan y alegres cantan su coco guau Todas menos una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, coco guaua, coco coco guau Coco guaua, coco guaua, coco coco guau Y todas las demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Y su cancioncita la ratita en sin cesar Coco, 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 coco guaua Y la gallinita poquito a poco empezó a jugar Con sus amiguitas ya muy contenta siempre estará Y en el gallinero cada mañana suele cantar Coco guaua, coco guaua, coco coco guaua Cuando era pequeña su mamá se fue Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, coco guaua, coco guaua, coco coco guau Coco guaua, coco guaua, coco guaua, coco cocu guau De pronto quieren enseñar Y su cancioncita la repiten sin cesar Coco, coco, coco coco guaua Coco guaua, coco guaua, coco guaua Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llora en su rincón Coco guaua, coco guaua, coco cocu guaua Coco guaua, coco guaua, coco cocu guaua Y todas las demás que cantando están A la gallinita pronto quieren enseñar Coco guaua, coco guaua, coco cocu guaua Coco guaua, coco cocu guaua Coco guaua, coco guaua, coco guaua Coco guaua, coco guaua ¡Suscríbete!